Una de las posiciones que más incomodó a algunas personas cuando yo hablé de demagogia y de tergiversación de expresiones mías fue cuando colectivos feministas adoptaron expresiones mías y las modificaron para aplicarlas desde una proyección que involucrase a una minoría y no un conjunto social completo. Para ser más claro al respecto del tópico que me refiero, puntualizaré que cuando yo estaba hablando del derecho a no ser discriminado dentro de la política y de los derechos políticos y no ser marginado ni repelido dentro de una enorme gama de derechos yo hablé de condiciones como el ser de izquierda, el ser pobre, el estar en mala consideración para personas que tienen un cierto vínculo de poder y una relación de amistades nepótica o cierto estatus social sobre el cual se posicionan por encima de otras personas. En fin, era un extenso... unas extensas situaciones. Hablaba yo también de que la gente que por la espalda difunde ataques ad hominem a personas que son emboscadas armadas y demás tenían la cobardía de no obrar de frente y de tener toda una metódica que hacían de cuenta que era la lógica de los escraches pero los escraches decían nombre y apellido de quienes escrachaban, es decir, el grupo hijos era valiente cuando decía acá vivió un genocida se llama tanto y tanto y es hijo de tal y de cual digo, y acá hubo colectivos feministas que adoptaron una forma para destruir todas unas luchas históricas y se posicionaron como una cuestión de que había un ejercicio de discriminación hacia la mujer una falsedad, una falsedad absoluta salvo cuando es cierto pero en el marco que fue planteado era una falsedad absoluta vuelvo a repetir, salvo cuando es cierto ahora el derecho a la no discriminación es un principio fundamental del orden jurídico a nivel nacional e internacional es decir, en toda nación y en todo el universo en realidad en la mayoría de las cuestiones, en la mayoría de los países del mundo la discriminación, la segregación y demás constituyen un orden de desigualdad de hecho uno de los conceptos en los que se basa el derecho es que las diferencias descriptivas como criterios ejercidos para establecer diferencias normativas constituían una injusticia las diferencias descriptivas como criterios para establecer diferencias normativas constituyen una injusticia y una discriminación por ejemplo, si una persona es negra yo no puedo ejercer una diferencia normativa para para perjudicarlo en favor de una sociedad que esté dominada por blancos si una persona es blanca yo no puedo ejercer una diferencia normativa para perjudicarla en una sociedad que esté mayoritariamente dominada por negros o sea, el derecho jurídico en el orden de de la búsqueda de la igualdad parte de la base de que precisamente de esa cuestión se decanta que el sexo, la orientación sexual y el género no deben establecer diferencias descriptivas que sean utilizadas o que puedan ser utilizadas para ejercer diferencias normativas porque brindaría a un sector descriptivo de la sociedad más derechos que a otro sector por ende yo señalaba que era incorrecto que era incorrecta la orientación jurídica que se daba al respecto de ciertas cuestiones cuando le agregaban que como agravante tal o cual acción era ejercida contra una mujer si la acción puntual que es ejercida contra una mujer es una acción que se ejerce también contra hombres claramente es un delito que se ejerce contra cualquier persona que los porcentajes de aplicación de determinados delitos tengan una variación mayor en el caso de las mujeres que denuncian primero que nada no significa que no haya un número bastante mayor aunque sea inferior al de las mujeres no significa que no exista un número bastante mayor al que denuncian los varones quizás muchos varones no denunciarían o no denuncian determinadas acciones puntuales referentes al género pero bueno dentro de este marco de discusión vuelvo a señalar que hay rasgos de hipocresía y hay rasgos que cuando se adoptan determinadas vías de confrontación desfiguran un contexto y una y una intención que es diferente a la que se manifiesta como como contexto e intención real hay un desfasaje ahí entre lo real y lo y lo idílico y hay una otra falsedad más involucrada ahí porque hay un interés oculto detrás de lo supuestamente real y lo supuestamente idílico que es el interés no confesado entonces dentro de este marco de complejidades a mí me pareció interesante que sin omitir un montón de cuestiones históricas un montón de cuestiones de porcentajes mayoritarios dentro de lo que es la relación país por país y demás los que han hegemonizado ciertas figuras de de explotación son los mismos que venden es el viejo truco de yo vendo las armas yo decido quién puede tener armas nucleares y quiénes no y yo decido cuando hay una guerra cuando no pero yo también te vendo la paz que es ciertos países muy poderosos se manejan de ese modo y acá hay una cuestión bastante similar hay un rasgo y un cierto sector del feminismo que está completa y totalmente orientado desde y por los mismos que se ponen en jueces de todos los demás países y lo curioso es que esos jueces provienen de ciertos imperios que son lugares políticos que históricamente han bombardeado naciones hasta desaparecerlas prácticamente del mapa o han pasado a cuchillos a pueblos originarios o a pueblos antiguos hasta dejarlos extintos o sin lenguaje sin lenguaje propio prohibiéndoles el propio lenguaje o hay ciertos lugares que hacen colonias por todo el mundo donde prohíben a las personas hablar otra lengua que no sea la del colonizador como es el caso de Inglaterra que lo ha ejercido en varios lugares por ejemplo entonces me llama poderosamente la atención la radicalización que adoptan algunos imperios en sus ejercicios de enfoque sobre la discriminación curiosamente es muy curioso cuáles son los colectivos que están hablando de discriminación por qué personas están formadas por qué apellidos están formados por qué historia de qué personas están formadas porque lo curioso es a quienes dejan adentro y a quienes dejan afuera operativamente cuando se revisa apellido por apellido historia familiar por historia familiar y los métodos que utilizan para para discriminar a otros bajo precepto de sospecha de tal o cual cosa mientras solicitan no ser discriminadas o no ser discriminados hay un montón de cosas que no coinciden luego muy curiosas y muy llamativas hay un montón de cosas que luego no coinciden por empezar esta idea de que algunos personajes tratan de definirse como los integradores de una lógica cultural que va a revolucionar las culturas porque va a generar que ya no no exista más esta persecución hacia hacia ciertas ideologías antiimperialistas antineoliberales ¿no? y lo raro del tema es que todo el andamiaje y el aparataje de difusión es imperialista y neoliberal en el 70% de de las formas modos conceptos y y y y enfoques organizacionales y apoyos que tienen ciertos feminismos voy a ampliar en algún momento todo lo que me falta decir y y voy a incluir también a sectores de colectivos feministas que son muy elogiables y muy incomiables algunas de las personalidades que participan de eso y algunas de las minas que participan de de eso desde un modo que se diferencia de este otro modo que yo critico o que intenta hacerlo por ejemplo y me gustaría me me gustaría que se tome en cuenta que estoy ejerciendo el derecho de debatir ideas y no estoy intentando perseguir a ninguna mujer porque esté en desacuerdo conmigo y no me interesa tampoco que nadie lo haga yo quiero verdaderamente quiero que cualquier mujer tenga derecho a estar en desacuerdo conmigo sin ser ni acosada ni agobiada por nadie ni atacada ni nada no necesito que nadie se ponga a atacar a ninguna mujer porque esté en desacuerdo con lo que pienso y me parecería horroroso que lo hagan de hecho y es por ahí por donde hay que empezar ahora también me parece horroroso que si una mujer está en desacuerdo conmigo utilice una patoteada de 60.000 mujeres para tratar de joderme porque esté en desacuerdo o que una mujer con más poder dentro de determinado colectivo condicione a las demás siendo que varias de las demás en realidad o muchas de las demás tenían una posición cercana a mí y alguien haya querido construir otra cosa por una cuestión partidaria de diferentes sectores populares o de izquierda y por confrontaciones históricas dentro de lo político haya llevado al campo del feminismo una cuestión demagógica con el fin de eliminarme como competidor político o como aspirante al ejercicio de una idea política o de una obra puntual digo ese marco de cuestiones tampoco me parece muy legítima de hecho no me parece para nada legítimo y me parece infame hacerlo bueno estas aclaraciones yo creo que son pertinentes creo que son relevantes y creo que pese a estas aclaraciones que hago al mismo tiempo a mí me me parece fascinante yo he conocido he tenido la suerte de conocer mujeres fascinantes verdaderamente por su capacidad artística intelectual por su belleza en cantidad de aspectos que componen lo físico y exceden lo físico en ese sentido si he tenido muchísima suerte de conocer a mujeres excepcionales como también he conocido mujeres que no me han parecido excepcionales me han parecido todo lo contrario me han parecido deplorables y como le puede pasar a cualquiera incluso cuando habla de amistades o de varones o de compañeros y demás o de enemigos habrá gente que le parece excepcional y gente que le parece deplorable y creo que cada cual está en su derecho de tener ese tipo de percepciones pero sí me gusta me interesa y me gustaría resaltar que ha habido jovencitas con un corazón enorme para pelear un montón de cosas y que tenían sus ojos ilusionados de creencias y de sueños y mujeres ya muy maduras componiendo también posiciones muy férreas y muy dignas y que también pertenecen y han participado de muchos de estos colectivos sin embargo y no obstante y tristemente hay otras personas que han tenido el desgraciado rol de perjudicar de traicionar de ser totalmente eufemísticas y demagógicas y de tener doble intención manchando en absoluto y destrozando por completo y haciendo quedar muy mal a jovencitas y a mujeres maduras que realmente luchaban y se dejaban todo por un sueño de equidad en referencia a cuestiones de desigualdad se vuelve confuso cuando ninguna de las partes aclara todas están muy muy propensas a señalar los privilegios y los lugares de privilegio de determinados varones pero parece que muy pocas están interesadas en reconocer los lugares de de privilegio que en ese discurso le dan a ciertos varones que ya tenían un ejercicio de opresión sobre otros varones que viven bajo esa opresión porque hay un una cosa que se ha roto acá que es un viejo paradigma muy conocido que es el del tipo que es basureado por todos sus jefes y que no es un tipo solo sino que son a veces millones de obreros y que llegaban a la casa y sus frustraciones a veces decantaban en alguna discusión en alguna violencia y alguna vez se les iba la mano o le pegaban un bife a una mujer o a sus hijos y al focalizar solamente en ese hombre como individualizado y separado del contexto rompieron el esquema de la sociología marxista y curiosamente dicen que lo hacen en nombre de que quieren generar muchos socialismos y muchas es curioso y es contradictorio porque rompiendo el análisis social marxista va a ser bastante difícil que le antepongan un proyecto que contradiga el neoliberalismo estos matices y gamas de errores que yo considero premeditados yo los he discutido mucho más ampliamente y con cada uno de los detalles milimétricamente en alguna de las charlas y exposiciones que he dado que esta es una como se ve y se puede notar yo estoy hablando hace ya casi 20 minutos y no es no es que esté creo que claramente se nota que no estoy leyendo nada que es una cuestión que fluidamente me ocurre y me sale así pero he tenido enormes yo no diría monólogos pero enormes exposiciones de presentación de enfoques de análisis sobre alternativas y variantes mucho más interesantes y mucho mejor coordinadas que las expresadas por quienes me copiaban y necesitaban hacer de cuenta que era una mujer la que tenía la idea de disputar una cuestión en referencia de algunas desigualdades de género históricas y y actuales porque lo curioso de la omisión es que se hizo la enorme omisión de que yo hablaba de dos poderes que ejercían diferencias de género que estaban relacionados a la vez con dos poderes sociales muy antiguos también yo hablaba de la mujer de dinero o la mujer que había logrado poder a través de la belleza física y también del hombre hablaba de hombres y mujeres que ejercían diferencias de poder y demás dentro de vínculos sociales donde lograban hegemonías así y